En este momento está pasando una crisis muy importante, ya que los recursos humanos, que son el centro de cualquier institución, más todavía en el tema de salud, no están percibiendo sus adereos, prácticamente desde mayo. Entonces, y lo más lamentable es que aparentemente hay documentos en los cuales hay desembolso para el mismo, menos dentro de lo que se ha hablado acá y aparentemente también se está viendo con documentos, con esas entradas ya en la Junta, que ahora vamos a interiorizarnos. No obstante, hay que ver una cuestión inmediata, ya que estas personas están pasando con necesidades, imagínense, van a ser polladas para tratar de tener para su combustible y demás. Entonces, vamos a estar reuniéndonos mañana para las 10 horas para ver cómo podemos hacer de que se haga una reprogramación presupuestaria o alguna salida para que ellos persigan sus haberes. Por otro lado, también planteamos una cuestión de fondo, necesitamos que esto de una vez por todas se solucione y que el órgano rector del Ministerio de Salud como tal tenga la posibilidad de que estos funcionarios pasen a perseguir sus haber institucionalmente. Pero el problema es de que hay cuestiones que hay que solucionar, el Policlínico de la Gobernación, hay un convenio aparentemente que hay que ver si la validez o la vigencia y si hace falta renovar, porque 20% de los funcionarios aparentemente están siendo destinados, comisionados de la cuarta región. Incluso la productividad va al Ministerio. Es una institución necesaria, una dedicación estratégica, con varias especialidades que son muy importantes, incluso algunos que en este momento no están siendo realizados en el hospital, ellos están haciendo. Entonces, esto es una situación lamentable, que es un poco el reflejo de un sistema en este momento que yo creo que la ciudadanía tiene que pensar seriamente en cambiar. Imagínense la parte más sensible, que es la sanitaria, en este momento los funcionarios. Hay cuatro médicos renunciantes en este momento de ese lugar. Y bueno, es muy difícil, vamos a decir, tolerar una situación como esta y hay que buscar una solución de fondo. Claro, van a solicitar también, en este caso, presentar al Ministerio esta inquietud también para que puedan intervenir en la medida que lo requieran. Nosotros vamos a enviar notas al Ministro de Salud, vamos a enviar notas también a la Comisión de Salud del Parlamento. Necesitamos que todos los, vamos a decir, órganos que están encargados del sistema sanitario, que es un rango constitucional y derecho básico ciudadano, tengan la responsabilidad de buscar una solución de fondo a esta situación. La primera medida es que los interventores no pueden dar solamente una respuesta negativa a un derecho humano fundamental, que es el recibir el pago por el trabajo realizado, y más todavía en salud. Entonces, eso es lo que vamos a estar tratando mañana a las 10 de la mañana, y ojalá participen todos los invitados, los que son realmente responsables de esta situación, para que se pueda buscar una solución lo más rápidamente posible. Gracias. 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 Gracias.